¡Bajajajaj! ¡Cobazo! Hoy traigo mi camisa especial porque se ha confirmado oficialmente tremenda notición que llevábamos años esperando, así que... Dicen las malas lenguas que Marvel Studios está planeando una serie de origen de Wolverine, la cual estará ambientada en el UCM, o sea nada de multiverso, y desde ya se tienen planeadas al menos tres temporadas, cada una narrando una época en especial de este personaje, la primera ambientada en los años 80, mostrando desde un principio el proyecto Arma X, el cual en los cómics es un experimento ultra secreto del gobierno, que otorga poderes a voluntarios y los convierte en supersoldados, por lo que sí, el gobierno creó esta iniciativa a partir del éxito que tuvo el proyecto Rebirth con Steve Rogers, quienes después de ubicar al mutante Wolverine, lo expusieron a un experimento con Adamantium para transformar sus huesos en este metal hiperpoderoso, por lo que de este rumor ser cierto, significaría que los mutantes ya existen desde hace años en el UCM, y han pasado desapercibidos todo este tiempo, y en cuanto a las otras dos temporadas aún no se ha dicho nada, pero ¿acaso querían más? ¿Acaso querías más? En cuanto a noticias suicidas, un usuario de Twitter le preguntó a James Gunn que a qué se deben los pequeños Staros en el póster del pensador, a lo cual respondió con un emoji de cállate el hocico porque son tremendos spoilers, por lo que para entender lo que les voy a decir, hay que recordar que Staro es una estrella de mar alienígena, cuyo poder es controlar la mente de los demás pegando esporas en las carotas de sus víctimas, por lo que al el grupo de supervillanos reclutados por Amanda Waller, ya estar en corto maltez realizando su misión, estos podrían ser emboscados por Staro, cuya estrategia será controlar la mente del villano más inteligente, o sea el pensador, para que por medio de su gorro de pensamiento intensificar su inteligencia malévola, y así crear un montón de estrategias para manipular uno por uno a los miembros del escuadrón, por lo que llegará el punto en que estos estarán divididos mitad y mitad, o sea los que ya están controlados por Staro y los que están totalmente conscientes, y se verán forzados a pelear entre sí, por lo que si a esto le sumamos las declaraciones de James Gunn de que prácticamente todos los personajes morirán, esto será una masacre brutal, la próxima vez hay que iniciar con el más grande, y en cuanto a datos curiosos suicidas, Warner reveló que no tiene ni la más mínima intención de lanzar la versión de esta película de David Dyer, por lo que nos tendremos que quedar con la basura original, esto es una mierda, pero a su vez James Gunn confirmó que su escuadrón suicida será un semi reinicio del anterior, por lo que tal vez podríamos dar gracias a Flash por ello, quien en su película podría reiniciar muchas cosas como si nunca hubieran existido, así como darnos unas cuantas sorpresas multiversales, y hablando de sorpresas multiversales, un equipo de vehículos personalizados que trabaja para esta película, compartió en Instagram una parte del batimóvil del Batman de Michael Keaton, así como el Batman de Ben Affleck, por lo que Barry seguro aprenderá la habilidad de viajar entre dimensiones con ayuda de sus amigos, lo cual explicaría su cameo en el Arrowverso, pero, todo indica que debido a los problemas de Ray Fisher con el estudio, Cyborg no será quien ayude a Barry a aprender esta habilidad, sino más bien serán Cisco y Caitlyn, quienes podrían ser interpretados por los ya confirmados Monica Jackson y Rudy Mancuso, y por último, Gon también confirmó que el pensador de su escuadrón no será el de Clifford DeVoe, por lo cual podría ser la versión de Cliff Carmichael, así que no, todo indica que no veremos a Flash enfrentando a su emblemático villano de los cómics, no hay honor entre ladrones, dicen las malas lenguas, que la versión de Mrs. Marvel del UCM, tendrá un poder extra a los ya conocidos de los cómics, o sea el de alterar su masa transportando sus átomos a través del tiempo y el espacio, poder el cual será manipulación de energía color morado, muy similar a como lo hace Capitán Marvel, solo que en su caso se manifestará a través de un brazalete morado, que le permitirá transformar esa energía en lo que ella quiera como un escudo o una daga, rumor el cual se refuerza con el arte conceptual filtrado de hace unas semanas, donde Kamala está rodeada precisamente de un aura morado, y como este personaje tendrá grandes interacciones tanto con Capi Sexy como con Monica Rambeau, cuyos poderes están relacionados y se manifiestan prácticamente de forma idéntica, todo indica que quieren hacer a Mrs. Marvel lo más poderosa posible, y lo más similar a estas puercas, Y aparte, también se confirmó que en esta serie veremos una organización llamada NICE, la cual se dedicará a detener y capturar inhumanos, ya que el recién descubrimiento de sus poderes causará descontrol y un desastre en la sociedad, así como que el villano principal de esta serie será Cameron, quien es el ex novio traicionero de Kamala en los cómics, cuyos poderes son canalizar y lanzar energía bioluminiscente. Y ahora sí, la noticia estelar. Llevábamos años esperando esta noticia, así que ya no son ni rumores, ni filtraciones, ni teorías, ni nada, sino oficialmente por palabras de Alfred Molina y del director de Spider-Man 3, John Watt, el Spider-Verse está oficialmente confirmado y quieren saber por qué. Espere mucho tiempo. Ok, este animal reveló en una entrevista para Variety, que la historia de su personaje No Way Home, empezará inmediatamente tras su supuesta muerte en el río en Spider-Man 2 de Sam Raimi, actor en el cual usarán CGI para rejuvenecerlo, así como hicieron con Fury Coulson en Capitán Marvel. Así que por más que Kevin Feige se esforzó, por más que Tom Holland aprendió a cerrar la boca, y por más que trataron de mantener todo oculto, llegó Alfred Molina y dijo, no ni mergas, yo no me ando con secretitos y soltó toda la sopa. No me digas qué hacer. ¿O creen que debido a que ya empezó la campaña publicitaria de esta película con la venta de mercancía, esta revelación más bien estuvo totalmente planeada, para así levantar al máximo el hype de esta película y hacerla lo más taquillera posible, y los mismos Marvel Studios y Sony le pidieron al actor que revelara estas declaraciones? A eso se le llama estrategia. Pero bueno, con unos buenos porros es momento de las teorías, ya que si este animal en realidad no murió en este momento, al parecer solo hay una explicación lógica de qué pudo haber pasado, la cual es que su reactor de fusión no solo sirve como fuente de energía renovable, sino que al haberse vuelto autosustentable, o sea que ya no necesita estar conectada a la energía para funcionar, esta se convirtió en un portal interdimensional, donde todo lo que toca su núcleo no es derretido, sino enviado a otra realidad. Así que antes de ahogarse, seguro este entró en contacto con él y llegó al UCM, pero la razón de que llegara al UCM y no a cualquier otra dimensión, es que coincidentemente Wanda abrirá portales en todo el multiverso, o a su vez, esto también podría ser culpa de Loki, ya que en su trailer Mobius le menciona que su escape rompió la realidad. Así que si a esto le sumamos que el Darkhold en los cómics, posee un hechizo oscuro que abre el nexo de la realidad, un enlace que abre puertas a cualquier dimensión del multiverso, y que Wanda por andarle jugando al recuperar a sus hijos invocó este hechizo, he ahí la razón de por qué Octavius fue arrastrado a esta dimensión en especial, y a su vez esa será la razón por la que el hechicero supremo, tendrá que solucionar este desastre multiversal en su película. Eso lo merezco, eso también, no, 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 esos no me los toques. Y esta teoría se fortalece, ya que curiosamente el otro villano confirmado para esta película, o sea Electro, también tiene una muerte que se presta para teorías, o sea que al este ser energía pura y ser sobrecargado, no significa que murió, sino que de igual manera pudo haber sido transportado al UCM debido al quiebre de realidades, solo que en su caso todo indica que no será el de Amazing Spider-Man, ya que Jamie Foxx confirmó que su Electro será amarillo, a menos de que la carga también haya potenciado su energía y se haya vuelto de este color. Pero ojo, si recuerdan en múltiples videos les he mencionado que aún no sabemos cómo se comportan los viajes multiversales en el UCM, por lo que si aquí están ambientados en 2023, para Tierra 96283 bien podría seguir siendo 2004, o sea hay pocas temporales totalmente rando, ya que recordemos que una línea temporal alterna y una dimensión alterna, son cosas totalmente diferentes. Sí, yo estoy de acuerdo con el diccionario ambulante. Pero, si a esto le sumamos las declaraciones del director John Watts, de que en este universo nadie muere realmente, también está la posibilidad de que este Octavius sea de una dimensión alterna, donde sus circunstancias de muerte podrían haber sido diferentes, o sea que tal vez el chip inhibidor de sus brazos nunca fue destruido, y estos le salvaron la vida mientras estaba inconsciente. Pero ojo, a pesar de que esto confirma el Spider-Verse al 100% y oficialmente, no necesariamente significa que Tobey y Andro aparecerán en esta película, pero dejen claro que en un futuro sí podrían reunirse sin problema, ya que sus respectivas dimensiones forman parte del mismo multiverso, lo cual significa Spider-Verse confirmado. Pero también hay que dejar otra cosa en claro, cada vez está siendo más normal de que los actores suelten alguna que otra mentirilla o mentirota sobre un proyecto, con el fin de hacer más llamativo y rentable su proyecto, por lo que también hay que estar conscientes de que esto puede ser puro humo, ya que insisto, se me hace raro que Marvel haya cuidado con toda su alma que no se filtre ni el más mínimo spoiler, como para que de la nada llegue un actor experimentado y suelte todita la sopa, pero no hubiera sido Tom Holland el que revelara todos estos detalles, porque ahí los leones sí se le hubieran ido encima. No me quiero ir, no me quiero ir señor, por favor, no me quiero ir, no me quiero ir. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees en las palabras de Alfred Molina o si ya no pueden engañarte, y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 60 mil jirafas en el canal, y saludos para... Y así que ya saben, manténganse fuertes, soñen en grande, rompan la duro. Y nos vemos a la próxima. Que abre puertas a... Porque se ha confirmado que... Causará descontrol y... Pero en eso... Si nunca hubieran existido... Sí, no voy a olvidar.